Lente Regional, noticias y opinión. Dentro de la toma que ha planeado hacer a Florencia, el candidato dijo que seguirá haciendo este mismo ejercicio en diferentes sectores de la capital del Caquetá. Estamos iniciando este recorrido en todos los barrios, hemos escogido hoy el Timi porque es un barrio que requiere nuestro acompañamiento, hay una propuesta importante de poder avanzar en la legalización del barrio y poder continuar en los proyectos que requiere esta comunidad como el alcantarillado, como el acueducto, como las vías. Por eso el barrio del Timi tiene que entender que Mauricio Cuellar es el candidato que mejor interpreta la necesidad de la gente y que la prioridad principal será legalizar el sector del Timi. Mauricio Cuellar Pinzón agradeció la aceptación que ha tenido su proyecto político entre los florencianos. Bueno, afortunadamente la gente nos reconoce, nos permite entrar en las casas, nos dan un abrazo, siempre hemos tenido ese cariño de la gente y por supuesto el Timi también nos ha demostrado la simpatía, el respaldo del proyecto que vamos adelantando. Durante esta semana Héctor Mauricio Cuellar Pinzón, el candidato a la alcaldía de Florencia, continuará su recorrido en diferentes sectores de Florencia. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Glidores, lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión.